Hola gente de Youtube como están hoy, les traigo un análisis de un personaje que te de Franklin Subvención Jason GTA V Esta se volvería loco por la matanza que hizo y cometido de como de Jason Natalia a lados y se acercan pero al final o no que harían con un disparo en su ojo Puro travesa con su machete un cráneo otra vez a un policía con su machete y casi corta Un brazo con un con machetazos, romper una puerta de madera, cuadernos que a persona con facilidad mandarle a alguien Aguantó golpe de un tipo mamadísimo aguantó que le dieron una fusilada bajo del arma Aguanta que trae los clavatas cuchillo en el chinguito de la bola de una pata roja Disparó en su corazón y otra en su ojo aunque lo dejan en fuera de combate Aunque este loco demostró buenas atañas utilizando de fuego celoso y altla de buena sangre Manejar autos en que nadie me enseñara a hacerse pasar por un policía Desplazamiento corre como un humano normal El combate puedo atacar a 11 policías sin reacciones en reacción Puedes llevar disparos bajo del agua aunque no, aunque no hubo algunas Un machete, un cuchillo y matillo, una palanca, una escopeta y una pistola Posee inmortalidad recuperación rápida No tiene debilidades ficha de personaje Espero que les haya gustado el video, dale like y suscríbanse Nos vemos hasta la próxima